Zapatico cochinito, cambia de pie. Hola amigos de Ronda la Palabra, yo soy Luisa Fernanda y estamos de vuelta para construir juntos un juguete de papel. Vamos a hacerlo. El origami es el arte de crear figuras con papel, sin cortar y sin pegar, mediante dobleces y mecanismos que finalmente crean figuras realmente increíbles. Hoy haremos un juguete a partir de una figura básica que si replicamos 6 veces y ensamblamos se convertirá en un juguete, juguete para ejecutivos. Para ello necesitaremos 6 pedazos de papel, en este caso yo los corté de 10 por 10 centímetros porque se hace mucho más manejable a la hora de armar la figura. Pero para hacer la figura básica tengo uno de 15 por 15. Con esto trabajaremos entonces para comenzar. Ya que he elegido este lado como el que quiero tener a la vista, voy a empezar dándole la vuelta porque las primeras líneas se trazan en X dejando ver el lado estampado en mi caso. Marco una línea diagonal y luego uno punta con punta de esa línea diagonal haciendo así de una forma de X. Muy bien, pero claro, yo quiero verla por el lado estampado así que la voy a voltear. Aquí parece más o menos un techo que voy a definir de esta forma haciendo los siguientes dobleces. Viendo el lado que quiero tener visible voy a hablar ya no en X sino en cruz. De esta forma construimos lo que se llama en origami la base triángulo. Doblo así y luego en esta dirección uniendo punta con punta de la línea que acabo de hacer. El origami siempre se hace apoyando. Somos más precisos cuando tenemos una base firme sobre la que trabajar. Listo, ya lo veo. Hay que darle una ayudita y es que hay un punto medio que necesito que salga como si fuera la punta de una pirámide. Como lo hago es muy sencillo, lo presiono. Y ahora ya está aquí. Bueno, vamos a darle forma a la base triángulo. Lo hacemos, él ya tiene unas formas y naturalmente él va a tomar el camino que requiere. Estos pliegues que son hundidos pues harán que el papel se hunda y estos pliegues que están levantados como montañas harán que el papel se eleve. Yo le voy a ayudar empujando los lados, no las puntas, los lados hacia el centro. Cuando mis dedos se unen en el centro voy a doblar y entonces le voy a ayudar a esta punta. Y entonces tenemos un triángulo que no es uno, son dos. Pero que además si separamos dándole una dirección a cada punta tenemos una estrella. Esta es la base triángulo, punto de partida de muchas figuras en el origami y el punto de partida de nuestro juguete para ejecutivos. Tendremos que hacer seis como este. Este papel por ejemplo, aunque pertenece al mismo bloc, es de un gramaje más alto, es un poquito más grueso. Los colores del papel, las tintas que se utilizan para estamparlo, pues también cambian las propiedades del papel. Cuando estamos haciendo una figura que queremos que nos quede muy estable, pues lo ideal es que todos los papeles tengan el mismo grosor. No creo que esta se afecte mucho, pero uy, sí que se siente que es mucho más gruesa. Y aquí tenemos las piezas listas para armar nuestra figura modular. Cada una de ellas tiene cuatro puntas y cada punta tiene una función específica que se irá alternando. ¿Cómo? De esta manera. Cada una de estas aletas que yo les llamo patas, a la vez que son pata, también son bolsillo. ¿Sí? Pues si esta es pata, esta tendrá que ser bolsillo, esta pata y esta bolsillo, siempre se alternan. Voy a comenzar con esta pieza que es la que les dije que es un papel un poquito más grueso para que nos sirva de base. La tomo siempre con las cuatro puntas separadas y voy a coger la siguiente. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar con esta como si fuera una patica y la voy a meter a este bolsillo. Miren el movimiento. Esta punta viene hasta acá, entra así y siempre vamos a hacer eso. Listo. Ya unimos las dos primeras. Ahora voy a coger una con un color que le contraste para poderlo ver con mayor facilidad. También separo las cuatro puntas y ya que esta fue bolsillo, esta tendrá que ser pata. O sea, que esta es la que entra. Ahora, si esta fue bolsillo, esta es pata, entonces entra en la amarilla. Fíjense en el movimiento, siempre buscando ir hasta el fondo. ¿Está listo? Estoy segura de que está bien porque puedo ver como los colores son diferentes, se alternan. Continúo con el lado y aquí tengo un amarillo que ya es bolsillo y esta será pata. Muy bien. Esta entra como bolsillo. Y ahora, pensando en este rosa que acabo de usar, si esta es bolsillo, esta es pata que entra a la azul. Ahora, verifico que estén bien porque los lados son distintos. Sigo con la de al lado. Tomo la pieza con las cuatro puntas y voy a... Esta es la rosada, ya la de al lado es una pata, esta será bolsillo, por lo tanto, esta entra al bolsillo. Y si esta azul fue bolsillo, esta es pata, entonces entra aquí. Siempre tengo que asegurar por lo menos dos para ir estabilizando mi figura. Esta, si esta es bolsillo, esta es pata. Y entra aquí. Verifico que los lados sí se alternen. Así es, en todos. Y me falta la última pieza, que está por aquí. Como verán, hay cuatro paticas, esperando que les demos su función. Comencemos por esta. Si esta es bolsillo, este está el aire y este es bolsillo, es porque esta es pata. Entonces voy a meterla, sin meter ninguna más, voy a meterla por este bolsillo. Muy bien. Ahora pienso que voy a hacer con la siguiente. Si esta es bolsillo, esta será pata. Y la meto buscando la punta. La siguiente. Si acabo de meter una pata, esta será bolsillo. Entonces permito que entre esta punta. Y viene la última. Habrá que abrir un poquito la pieza para uno poderle dar forma, pero paciencia, paciencia que lo logrará. Fíjense que es un tamaño pequeño que lo puedes ir manipulando y ayudándote con tu mano. Listo, entonces viene la última. Esta fue bolsillo, esta será pata. Entra por aquí y se va hasta el fondo. Entonces presiona un poquito la figura y ya está armada. Como les digo, no requiere de pegamento ni nada porque ya está lista. Para navidad yo he hecho figuras como estas con papel dorado o plateado. Y se puede hacer pues para otros eventos con otros colores. Después de que se domine ya se puede hacer toda del mismo color. Este recurso sin duda nos ayuda para armarla por primera vez y para jugar. Otra manera de jugar es entregándosela a alguien para que la observe, para que piense cómo está armada. Y luego de que la ha analizado, la desbaratamos para invitarla a que la arme. Con papel se pueden hacer muchos juegos y juguetes. Este es uno de ellos. Esperamos que lo disfruten, que lo practiquen. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!